Y causaron destrozos, varios destrozos en el barrio de La Laguna e increparon e intentaron agredir a varios aficionados cadistas. Llegaron en tres coches y la policía pudo detener a los ocupantes de uno de ellos, de uno de los vehículos. Los otros dos vehículos salieron huyendo. También deja claras cuál era su forma de actuar tan cobarde y tan vil.